En un día como hoy se expide la ley del 21 de mayo de 1851 o ley de manumisión, en el cual los esclavos quedarían en libertad a partir del 1 de enero de 1852. Se celebra hoy 21 de mayo, el Día de la Afrocolombianidad. ¿Qué se conmemora el 21 de mayo? El nacimiento de la libertad. Dían que el Congreso de Colombia bajo el gobierno del presidente José Hilario Gómez expide la ley 21 de mayo de 1851 o ley de manumisión por medio del cual los esclavos quedarían libres a partir del 1 de enero de 1852 y los amos serían indemnizados con bonos sobre los cuales se reconocería un interés. Afrocolombianidad, coherencia y cohesión para nuestra transformación. Relatos de libertad que aportan a la construcción de identidad cultural. Soy afro y me siento orgullosa de serlo. Saber que la sangre que corre por mis venas meto una historia, una costumbre y es una cultura que ha marcado la diferencia en lo máximo. La afrocolombianidad es mi vida y el reconocimiento de mis ancestros. Esto fue hace 169 años y es el resultado de varias décadas de manifestaciones y movilizaciones sociales donde los esclavizados exigían el cumplimiento de una promesa que les había hecho el libertador Simón Bolívar para que se sumaran a las luchas independistas. Pensar en la afrocolombianidad como la lucha y la resistencia de nuestras ancestras. El poder no cenernos en sus hombros para acompañarnos en las luchas meninas. Afrocolombianidad, la fuerza colectiva que nos invita a reconocernos con dignidad y orgullo en la diversidad de nuestro país. Si quiero cantar mi sueño va a ser real, no se rinde el que nació donde por todo hay que luchar. Desde esta época, mujeres y hombres negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros han tenido que emprender una ardua tarea para exigir sus derechos ciudadanos y buscar tierra en donde vivir. 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad.